Númeral D. 200 milímetros. Igual a 0.20 metros. Igual a 7.9 pulgadas. Es la estatura muy corta para un hombre ordinario. Númeral E. 200 meses. Igual a 17 años. Esta edad es la de un adolescente, no la de un hombre. Ninguna opción es acertada, por lo tanto, se requiere especificar las unidades de la cantidad escrita.